Bienvenido a Remix, Carta Records Soliendo la fuerza más grande de la industria We're ready, salte al medio ok Daddy Yankee está ready, no hay venga está ready Young Buck está ready, yeah yeah andamos ready Giunin está ready, Quartel estamos ready Come on, this is the Remix Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe, trompe Ese fue el Puyado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!